de la Escuela Profesional de Psicología. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de primeros auxilios psicológicos. El día de hoy vamos a tener como ponente al psicólogo Aarón Nuestrujillo. Él va a ser nuestro ponente que nos va a acompañar dos fechas con los dos primeros módulos. Él es psicólogo de salud, especialidad clínica y neuropsicología. Además tiene una acreditación general sanitaria. Es ponente en el Festival Mágicamente en Tenerife España. Es docente de nuestra Casa Superior de Estudios Universidad San Martín de Porres y también UTT. Bien, yo quiero darles la más cordial bienvenida a nombre del área de proyección social y también de la Escuela Profesional de Psicología que es liderado por la doctora Col Nieto. Y bueno, esperemos que estas horas, estos módulos de aprendizaje los ayude a desarrollar mayor conocimiento, a poder interactuar más con nuestros ponentes. Asimismo, quiero dejarles en el chat de esta sesión el correo de proyección social para que ustedes puedan escribirnos si es que tienen alguna duda o si quieren saber acerca de los certificados. Escriben con toda confianza y las personas encargadas se van a, bueno, las personas responsables se encargarán de responderles a todas sus inquietudes. Voy a dejar entonces en el chat el correo institucional para que puedan tomar nota y puedan también plantear sus interrogantes sobre el curso. Bien, no le voy a quitar más tiempo al psicólogo Aarón Núñez Trujillo y le damos también la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Nada, Lorena, gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar otra vez con algunos de los chicos a los que les he dado clase. De hecho, algunos están por aquí. ¿Qué tal? Antes de empezar, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? Chicos, chicas, compañeros, compañeras, futuros psicólogos y psicólogas, incluso aquí. ¿Se me escucha muy bajito? ¿Me oyen? A ver. ¿Ahora me oyen mejor? ¿Hola? Sí, me ha sido mejor. Estupendo, Jair. ¿Tú me vives bien también, Jaira? ¿Sí? Vale. Bueno, eso, antes de empezar, saber un poquito cómo están, cómo han estado. Por ahí Katia, Yasmín, Jairo, Sharon, Alison, Alison al cuadrado. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estrés al máximo? Dicen por ahí, estrés al máximo. Vale, vale. Un poco estrés por las tareas, trabajos. Estrés por las tareas, trabajos. Me imagino, me imagino. Estarán, bueno, ya cerca de la semana número 8, así que en alguno de sus casos, cerca ya de exámenes, ¿no? Y demás. Bueno, yo no voy a, no voy a darles clases el día de hoy, ¿vale? No había planteado justamente el módulo, en este caso de intervención psicológica, que estoy seguro de que muchos de ustedes ya han hecho algunos módulos o algunos aprendizajes de primeros auxilios psicológicos. No quería como que hacer muchas diapositivas ni nada para que tampoco fuera muy pesado, sino intentar hacerlo un poquito más así interactivo. Pero sí hay algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes, ¿vale? Me gustaría que para usar los canales, ¿vale? Para que sea un poco más interactivo, puedan ir escribiendo a través del chat o también pudieran simplemente participar a través del micro, ¿vale? Como es un módulo así de aprendizaje, no necesitan estar levantando la mano ni nada de eso, simplemente vayan interviniendo, según yo lanza a lo mejor una pregunta, un comentario, y ustedes simplemente enciendan su micro e interactúen, y si no, si les da a lo mejor pues como que más corte o más vergüenza intervenir por el micrófono, lo pueden hacer también a través del chat, ¿vale? La idea es que sea un poco un espacio de diálogo en el que nos sintamos todos cómodos y estemos aprendiendo, ¿vale? Bueno, para empezar a hablar de primeros auxilios, lo primero que quería enmarcar son algunos conceptos básicos, ¿no? Para una evaluación y manejo de una situación de desastre, ¿no? O que podríamos considerar nosotros necesidad de abordaje psicológico, ¿vale? Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya han aprendido algunas técnicas, herramientas de abordaje psicológico en primeros auxilios, en situaciones de desastres, de emergencias. No obstante, sí me gustaría saber si conocen la diferencia entre amenaza, riesgo y vulnerabilidad, ¿vale? ¿Alguno de ustedes podría decirme un poco qué sería para ustedes una amenaza? Les comparto por lo menos este diapositivo. ¿Vale? ¿Qué sería una amenaza? Pueden escribir por el chat. Sin que sea exactamente lo mismo que tengo yo ahí, sino con sus propias palabras. Stacy, ¿qué sería para ti una amenaza? Bueno, profe, yo considero una amenaza como una situación o una persona que pone en peligro a otra. Sí, básicamente creo que es eso. ¿Vale? Por ejemplo, en la actualidad, si nos situamos a día de hoy, ¿vale? Para intentar hacerlo lo más actual posible, ¿vale? Lo quiero enmarcar dentro del contexto actual que estamos viviendo. ¿Qué sería una amenaza a día de hoy? El coronavirus. El coronavirus, ¿no? Por ejemplo, según la definición que ha dado la compañera, algo, puede ser una persona, una cosa, que constituye un riesgo para alguien, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, marcándolo en la situación actual, el coronavirus sería una amenaza, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vale? Riesgo, ¿no? Por otro lado, ¿qué sería, por ejemplo, Yasmin García, por ahí? ¿Qué sería un riesgo para ti? No necesariamente como está en la diapositiva, sino con tus palabras. Estar en peligro ante alguna situación que pueda ocurrir. ¿Vale? En el marco actual que estamos viviendo, ¿qué sería un riesgo, por ejemplo? El poder contagiarnos. El poder contagiarnos sería una situación de riesgo. Y por ahí, Mari Villasante y vulnerabilidad. ¿Qué sería la vulnerabilidad? Mari Villasante, ¿estás ahí? O Yajaira, Yajaira, por ahí, echame un cable. ¿Qué sería vulnerabilidad? Sí, pienso que vulnerabilidad puede ser que puedes estar, no sé, físicamente herido, recibir una lesión, puede ser también moralmente, ¿no? No necesariamente algo físico. Vale, vale, está muy bien. En constante... No sé. Es que, bueno, sí, es eso. Vulnerable es como ser vulnerable, ¿no? Por lo que estás explicando, ¿no? Vulnerable sería estar vulnerable ante un fenómeno amenazante. En la situación actual, Yajaira, ¿qué sería vulnerable? ¿No? Por ejemplo, en la situación actual que estamos viviendo. Puede ser una persona que ya se haya contagiado de repente, ¿no? Vale, o que otra población es vulnerable. Y que es vulnerable a... No sé, cuando te da coronavirus te bajan las defensas, entonces puede ser vulnerable a que te pueda dar otro tipo de virus, otra enfermedad, tus defensas están tan bajas que tu cuerpo está vulnerable y te puede pasar algo más. Vale, está bien, estupendo. Por ahí también complementa a Sandra. Por ejemplo, población vulnerable en este caso serían niños, adultos mayores, ¿no? Para enmarcar un poquito con la situación actual también que estamos viviendo de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Yo creo que es interesante enmarcarlo en la situación actual porque muchos de ustedes, algunos de los que han hablado, que han sido alumnos míos, que próximamente estarán ya, espero, trabajando. Y algunos seguro que ya estarán por ahí haciendo algunas cositas. Estoy seguro de que la situación actual, Marco, a la que más nos estamos enfrentando como amenaza, como riesgo, es obviamente la situación del coronavirus. Actualmente, si ustedes saben, ya estamos en la tercera ola. Justamente esta mañana estaba viendo que... Esta tercera ola, de hecho, se está definiendo como una ola, como una amenaza mucho mayor porque está afectando a población más joven. Es decir, ante un fenómeno amenazante, en este caso la población más joven, que en este caso seríamos nosotros, me incluyo, me considero todavía joven, estaríamos incapaces de resistir, en este caso, ante una amenaza externa, o tener un riesgo, que sería, por ejemplo, el riesgo del contagio de coronavirus. Eso serían un poco conceptos básicos para enmarcar un poco el márcono de la actividad del día de hoy. Sobre estas definiciones que tenemos, que serían riesgo, amenaza, vulnerabilidad, se puede dar lo que nosotros denominamos en psicología, en primeros auxilios, una crisis circunstancial. ¿Qué significa que hay un momento de crisis circunstancial? Imaginemos, pongamos, por ejemplo, a la compañera Heidi. La compañera Heidi tiene un suceso actual en el que de repente su madre, por ejemplo, su padre, alguien cercano a ella, contagia la enfermedad, ¿vale? Se enferma, Dios no lo quiera, Heidi, de coronavirus. ¿Qué sería entonces esta crisis circunstancial? ¿Cómo sería definida? Si la pueden explicar también a través del chat o simplemente su micrófono. ¿Cómo es definida esta crisis circunstancial? ¿Es controlable? ¿Yo lo tenía previsto? ¿Había previsto que mi madre y mi padre se pudieran enfermar? Es como que sería algo inesperado. Que no sea previsto. Algo que nos viene de repente. Pero yo te pregunto, en realidad, Heidi, ¿podríamos nosotros esperar que alguno nos diera coronavirus o algún pariente cercano le diera coronavirus actualmente? Esperar, creo que yo lo que he visto, porque sí he tenido familiares que sí se han contagiado. Y bueno, yo pienso que fue a base de que no se cuidaron o también lo toman como que, Ah, eso no existe, no creo que me dé. Hacen comentarios, ¿verdad? Y pues, luego de un de repente, tú pensando así, no te has cuidado ni nada, te enfermas. Y todavía creo que, digamos, hay personas que, digamos, tienen demasiado dinero y ni siquiera se han salvado a lo que he visto. Vale, estupendo, Heidi. Pero en realidad, entonces, por lo que dices, sí puede ser esperable. O sea, ¿qué probabilidades tenemos nosotros actualmente de contagiarnos? Aunque uno diga, no, eso no me va a pasar a mí, ¿no? Que siempre tenemos este pensamiento mágico de, eso no me va a pasar a mí. Pero puede pasar. O sea, esta crisis que es actualmente el coronavirus, nos podría pasar a cualquiera. Este suceso circunstancial, eventual, extraordinario, imprevisto, azaroso, catastrófico, podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Por supuesto. ¿Vale? En realidad, la diferencia entre una crisis circunstancial, que es totalmente azarosa y que podría amenazarnos de forma imprevista, se puede ver también como algo que le puede pasar a todos. O sea, nosotros también tenemos que pensar que en la situación actual, de pandemia que estamos viviendo, en realidad hay una probabilidad también de contagio. No solo por nuestra parte, sino también por parte de nuestros seres queridos. ¿Vale? Si bien es cierto que uno se puede cuidar más o menos, como decía la compañera Heidi, en realidad es algo esperable. Igual que las enfermedades, igual que de repente que explote el misti, o sea, Dios no lo quiera, pero quizás de repente el misti se vuelve a calentar, explota, y la ciudad pues se derrumba, ¿no? O sea, en realidad son situaciones, chicos, igual que un accidente de tráfico, igual que una enfermedad, muerte súbita, son situaciones que en realidad les pueden ocurrir a cualquiera. Y más el tema este del coronavirus, algo que se ve, como dice la compañera Heidi, que todo el mundo lo ve como una crisis circunstancial, lo ve como algo azaroso y fortuito, cuando en realidad no es así. Nosotros tenemos que tener pensado que estas situaciones son de los más comunes. Yo recuerdo una ocasión, que eso a mí la verdad me marcó bastante y me cambió mucho la forma de pensar en el hospital donde yo trabajaba, en España. Yo tuve una vez una paciente, yo trabajaba en la unidad de esclerosis múltiple, y yo tuve una ocasión una paciente que cuando le diagnostica la esclerosis múltiple, su respuesta al neurólogo fue, ¿y por qué no a mí? En contraste con otros pacientes, lo normal, era que los pacientes, ante un diagnóstico de esa envergadura, de esclerosis múltiple, lo primero que decían los pacientes era un diálogo de cómo me va a pasar esto a mí, como algo que no le suele pasar a nadie y que le ha pasado a esta persona. Sin embargo, el lenguaje que a mí me sorprendió mucho y que la verdad que hizo que esta paciente saliera adelante en contraposición con otros pacientes que había visto, que se habían caído más en una angustia mayor, depresión incluso, era el lenguaje que ella tenía previsto con ella misma. Ella nos contaba a mí y a Moisés, que era mi compañero en aquel momento, nos contaba eso y ella decía, bueno, pero es que con tantas enfermedades que existen en el mundo, con tantos diagnósticos que se dan cada día, ¿por qué yo no iba a ser una de esas personas también? Bueno, para sintetizar lo que nota este discurso, chicos, esto sería un poco de estructuración cognitiva, lo que nota es un discurso frente a una emergencia o una situación catastrófica completamente diferente. Lo que se hace en este caso, digamos que es normalizar este contexto de crisis, ¿vale? Lo pongo ante una situación de emergencia, como puede ser, por ejemplo, el coronavirus, como puede ser una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser una situación de desprendimiento, de muerte a algún familiar, de duelo, etcétera. Lo que hacemos es un poco despatologizar y normalizar un contexto de crisis, ¿vale? Se ha visto que efectivamente cuando nosotros normalizamos e identificamos las situaciones más clásicas de emergencia, digamos que las personas necesariamente tienen que ser pacientes, puede ser cualquier tipo de persona, hace una mejor reacción ante la situación adversa, ¿vale? Por tanto, si yo me sitúo, como bien dice la compañera Yasmín, en una situación de prevención, de esperar que una situación X pueda sucederme, digamos que tendré un mayor afrontamiento, o más características para poder afrontar, más herramientas para poder enfrentar una situación aversiva. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Perdón de ver un poco el rollo? ¿Me pueden responder con un thumb up, una reacción de sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale, estupendo, estupendo. Entonces, ¿cuál sería nuestro papel como psicólogos desde el punto de vista preventivo? Y si tuviéramos que, posteriormente, vamos a ver cuál sería más adelante. Primero vamos a ver la prevención y después vamos a ver la acción, ¿vale? Si lo tuviéramos que ver desde un punto de vista preventivo, la idea, chicos, es que no siempre tengamos que hacer intervención. Más que la intervención, lo ideal en estos casos es siempre la prevención. Es decir, que preparar, digamos, a la sociedad de que las situaciones circunstanciales pueden ocurrir. Y sobre todo, en una situación de emergencia como la que estamos viendo actualmente, que es el COVID-19, ¿vale? En esta situación, todos tenemos que ser conscientes de que en algún momento puede estallar una situación de emergencia, de riesgo, de vulnerabilidad, etcétera. ¿Vale? He marcado esto. ¿Sí? Una vez enmarcamos que se puede dar una situación de riesgo, una situación de vulnerabilidad, una situación de pérdida, vamos a ver qué podemos hacer en las situaciones de pérdida, ¿vale? Imaginemos que tenemos una situación de pérdida X, ¿vale? Primeros auxilios, ¿no? Situación X también hace bastante tiempo ya, también en España, hace como cuatro años. Ayudé en una situación X que hubo en España, en las Islas Canarias, que tenía que ver con migración, venían muchas migraciones en patera, ¿vale? Y bueno, en una de estas ocasiones hubo, pues, esas pateras vienen desde Melilla, vienen hasta las Islas Canarias, las pateras son como cayucos muy pequeños, donde pueden entrar a lo mejor, digamos, 20 personas que están huyendo del país y que vienen de nuestras islas, ¿vale? En una situación X de emergencia, los psicólogos tienden a entender a estas familias que vienen de África, ¿vale? Situación X, uno de estos cayucos se embarca, ¿vale? Se va a la deriva y muchas familias pierden a seres queridos, entre ellos incluso hijos de muy pequeñas edades, la verdad que bastante tristes, venían niños hasta de 5 años, ¿vale? Corta edad. Y bueno, en esos momentos, digamos que nuestro trabajo era el de apoyar a aquellas familias, a estas personas que venían de otro país y que en ese momento habían perdido a un ser querido. Repito, en algunos casos niños, en algunos casos eran madres que habían perdido a sus hijos, en otros casos incluso eran niños que habían llegado a perder a sus padres, hermanos, etcétera, ¿vale? En este caso, lo que se trabajaba era el afrontamiento de la pérdida. Si lo ponemos en un contexto actual, también el contexto actual sería una pérdida ante el coronavirus. De hecho, cada vez están habiendo muchas más demandas por psicólogos que aborden justamente la salud mental en este tipo de pandemia y que aborde también a aquellas familias que han perdido a un ser querido, ¿vale? Yo estoy seguro que casi todos, como los que están aquí son psicólogos, o bueno, están estudiando psicología, entenderán que la pérdida no es parte también de la experiencia de vida, ¿no? O sea, todos ustedes conocen ya términos como la resiliencia, como el afrontamiento, como entre otras muchas, ¿no? Pero igualmente, para situarnos, por si acaso no estemos todos en la misma página, vamos a hacer una pequeña práctica grupal, ¿vale? Para ver qué harían ustedes en una situación X. Sí, yo voy a compartir con ustedes un vídeo de una película que posiblemente o casi seguramente muchos de ustedes ya hayan visto, que es la película del revés, Inside Out se llama en inglés, ¿vale? Esta de las emociones, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿vale? Yo le voy a poner un extracto de esta película en una situación del vídeo que pasa una determinada escena de bombón, ¿vale? El bombón es como el personaje imaginario que tenía Hailey en su cabeza y en una determinada escena pierde un juguete muy querido, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, vamos a ver esta parte del vídeo y de ahí me gustaría que ustedes vayan escribiendo qué harían en esa situación, ¿vale? Para yo irlos leyendo a través del chat. Voy a apagar en este momento vídeo y audio para que no se me cuere la señal y vamos a ver la primera parte del vídeo. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No iríamos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Bien, esta es la primera parte del vídeo, ¿vale? Como ven, el personaje bombón se pone triste, ¿vale? En este momento él pierde un objeto querido, ¿vale? Esto puede aplicar en las situaciones de la vida, persona querida, objeto querido, ¿vale? Cualquier tipo de duelo, en general, el personaje se pone triste, ¿vale? Aquí hay dos figuras. Estos son, si han visto la película, alegría y tristeza. Me gustaría, por favor, que o levantaran la mano si quieren participar, o si no, que vayan escribiendo por el chat qué harían ustedes en esta situación en la que ven a este personaje triste. ¿Qué podrían hacer para ayudarlo? A Lynn Allison, responde por ayudarle a consuelo. ¿Qué más? Yo podría, este, abrazarlo y darle un consejo, estar al lado de él hasta que pueda estar mejor. Vale, muy bien. ¿Un consejo? ¿Qué tipo de consejo? Que todo en la vida pasa y que los malos momentos también. Vale, vale, vale. Bueno, sería también darle un consejo, diciéndole que todo en esta vida tiene un fin, un ciclo que es cerrarse y un ciclo nuevo que abrirse, ¿no? Y que las cosas pasan por algo, pero como dicen, después de la tormenta viene la carne. Y reconfortarlo, ¿no? Que esa persona o, bueno, en el caso de que sea una persona, un ser querido que haya perdido, que esté en un lugar mejor y tratar de confortarlo, diciéndole que esa persona ya está en paz. Vale. También la compañera Allison, por ahí dijiste una frase, ¿me podrías repetir la frase que le dirías? ¿Qué frase era? Ah, de que los malos momentos también pasan, algo así era, porque todo en mi cuerpo. ¿Premisar, yo o cuál Allison? La compañera Allison Sierra, o sea, tus palabras sí las estoy anotando para decirles algunas cosas muy interesantes sobre lo que han dicho. Pero la compañera Allison no, como que no lo pidié muy bien. Dije algo así como que las cosas pasaban, ¿no? O me equivoco. ¿Alison? ¿Alison Sierra? O sea que las cosas malas también pasan. Es que, profesor, no me acuerdo, ya me había extraído. No, 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 está bien, está bien. Está bien, está bien. Es solo para ir cogiendo algunas ideas, ¿vale? Está muy bien. Abrazarlo, también decían por ahí. Abrazar, apoyar. Vale, está muy bien, está muy bien. Por ahí dice Guzmán, darle fuerzas, que siga adelante, contención emocional. Sandra, ¿podrías decirme qué es eso de contención emocional? Lo llevo más al campo de darle esa seguridad que quizá pierde en el momento, ¿no? Como decirle, por ejemplo, que lamento que estés pasando por esta situación, pero que yo estaré aquí contigo para cualquier cosa que necesites. A eso me refería, contención emocional. No dejar que se sienta que se está hundiendo solo o algo así. Vale, estupendo. Muy bien, muy bien. Estupendo, Sandra. Por ahí también la compañera Yajaira dice validar su tristeza. ¿Qué significa eso de validar tristeza, Yajaira? ¿Me escuchas? Sí, sí, alto y claro. Ya, el validar la emoción que se presenta en ese momento es tener un poco de empatía y hacerle entender a la persona que está pasando por esta situación de que parte de la emoción que está viviendo se puede comunicar y se puede hacer sentirle que no existe una emoción negativa ni positiva. Simplemente es. Y bueno, que no estamos ahí para juzgarlo, sino que estamos para aceptar su tristeza y para poder apoyarlo a que sepa cómo saber sobrellevarlo. Estupendo, estupendo. Muy bien, muy bien, Yajaira. Por ahí se nota que algunos ya han aprendido bastantes cosas, ¿no? Se les ve el rejo psicólogo, desde luego, eso sin lugar a dudas, han dicho cosas muy, muy interesantes que les voy a compartir cuando terminemos el video, ¿vale? Vamos a ver primero qué es lo que hace alegría y qué es lo que hace tristeza, ¿vale? Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Ey! Te gustan las cosquillas, ¿eh? Es el monstruo y aquí viene... Oye, Bing Bong, mira esto. ¡Oh, yo me sé un juego! Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido, todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor y se ha ido para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos dos veces ese día. ¡Tristeza! Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¡Oh! ¿Qué? Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Estupendo, estupendo. Muy bien, muy bien. Como muchos han dicho por ahí, que pone Sandra y a Jaira, que en realidad era... Bueno, yo entendía que ellas se referían con eso a validar emociones, contención. es exactamente lo que hay que hacer en un tipo de situación de catástrofe, de emergencia, de auxilio psicológico, etcétera. Lo que tenemos que hacer es justamente validar la emoción de la otra persona. ¿Vale? Lo bueno es que como ustedes son psicólogos, lo más probable es que esto ya lo entiendan mucho más, ¿no? Como están estudiando psicología, seguramente lo que yo les estoy mencionando, ya muchos lo conocen, lo han estudiado de sobra. Y si no, pues cada vez también, felizmente vivimos en un mundo en el que las emociones, ¿no? La validación de las emociones, el preocuparnos por lo que siente la otra persona, cada vez más está en boca de todo el mundo. Así que felizmente yo noto que esto, bueno, pues cada vez está un poco más integrado en el discurso de las personas. ¿Vale? Si nos fijamos, hay dos posturas que también la de alegría es la más habitual. ¿Vale? Normalmente, uno, o sea, repito, ustedes menos porque son psicólogos, pero lo normal es que las personas hagan lo primero que estaba haciendo alegría, que era justamente animar, ¿no? Bombón está ahí como que en una situación triste y alegría como lo que va a hacer es intentar pues animarlo, ¿no? Y que esté bien y que la cosa siga, ¿no? Yo no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes que lo dejan con su novio o su novia, ahora no porque, bueno, estamos en una situación de pandemia, pero le decía, bueno, pues, para que te olvides de lo de ella, vamos a salir esta noche de fiesta, nos vamos a ir a Forum o a Patria o a Jinsa, donde les guste ir a ustedes y nos vamos a imaginar de que estemos tristos, un rollo como para distraernos, Alison, exacto, ¿vale? Lo normal sería, no estés triste, vamos a hacer algo para animarte, que tampoco está mal. Ojo, hay determinadas situaciones en las que no está mal que tengas una mano amiga que te quiera pues llevar a algún sitio para que tampoco estés en casa escuchando a Camila, ¿vale? Yo lo entiendo, ¿vale? Pero en estas situaciones que son mucho más difíciles, ¿vale? Ayuda un poquito más la postura de tristeza, ¿sí? Ustedes han dicho algunas frases que les voy a repetir, ¿vale? Bueno, frases que yo les recomendaría que cuando estén en situaciones de emergencia, de catástrofe, de primeros auxilios, de primer contacto, preferiblemente evitemos. Por ejemplo, decían por ahí algunos de ustedes, todo pasa por algo. O frases como, está en un mejor lugar, ¿vale? Frases como, las cosas malas pasan en la vida, ¿vale? Lo peor que podemos decirle a una persona en una situación de malestar, de angustia, de tristeza, de desconsuelo, es decirle frases como, todo pasa por algo. O, pues, la vida es así, la vida sigue, es hakuna matata, ¿vale? No, porque eso no es lo mejor que podemos decirle a una persona, ¿vale? De hecho, en muchas ocasiones se ha visto que lo peor que podemos decirle a alguien, ¿no? En una situación de duelo, de primeros auxilios, etcétera, son estas frases tópicas como, bueno, pues, las cosas van a pasar, ¿no? Tú imagínate una situación X en que una madre acaba de perder a su hijo y tú te acercas a ella y le dices, bueno, pero él está en un lugar mejor. Esa madre te va a mirar y te va a decir, sí, pero es que yo quiero que esté conmigo, ¿no? Que esté en un lugar mejor. Tú imagínate que te acercas a esa madre y le dices, bueno, pero todo en la vida pasa, ¿no? Ya el dolor ese se te va a pasar. Se va a mirar con una cara de eso no es lo mejor que necesito. A veces lo que se necesita es simplemente tender una mano, escuchar a la persona, como decía la compañera por ahí, Gajaira, la compañera Sandra, ¿vale? Hacer un acompañamiento cercano. Decían por ahí esto de abrazar, etcétera, tengan mucho cuidado con el contacto físico también, ¿vale? El contacto físico le tenemos que tener mucho cuidado, no solo ya más allá de de problemas a nivel legal que se pueden dar, también les les cuento que pueden tener problemas legales con abrazar a un paciente, tocar a un paciente, tengan mucho cuidado con eso. De hecho, acabo de ver hace poquito, hace dos, tres días que estuve viendo una serie nueva que se llama New Amsterdam y hay un episodio, me encanta la serie porque sale un terapeuta y yo analizo mucho ahora ese terapeuta para ponerlo de ejemplo en algunas en algunas clases, que bueno, mira, por ejemplo, si a Jaira la conoce, pues hay un terapeuta que es Foggy que hay un episodio en el que él le toca con la mano a un niño, él es terapeuta en un hospital y él está haciendo terapia a un niño, ¿vale? La serie se llama New Amsterdam, es buenísima, creo que tiene creo que tiene un trasfondo muy positivo para coger muchos aprendizajes y yo le digo que la utilizo ahora también la estoy utilizando con mis alumnos en ponencias, etcétera. En cualquier caso, en esta situación el terapeuta Foggy le toca el, ¿cómo se llama? el muslo a un niño, ¿vale? Un niño que es menor de edad puede parecer una situación de lo más común, él está pasando por un momento bastante 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 angustioso, bastante malo también de una pérdida, etcétera y entonces este terapeuta lo que hace es tocarle, ¿no? y acariciarle el muslo, ¿sí? Pasa justamente una como una una coordinadora o algo así pasa por delante de la puerta y lo que ella ve es como este este hombre de 40 años empieza a tender su mano sobre la pierna de un niño de 16 años. ¿Vale? Y entonces lo acusa contra la junta de de este de acoso, ¿vale? De acoso en esta situación. ¿Vale? Les cuento esto porque sí tienen que tener mucho cuidado en el futuro como posibles psicólogos, psicólogas con tocar, abrazar, etcétera. Yo les recomiendo nunca toquen zonas delicadas como brazos, manos, etcétera, salvo que ustedes vean por parte de la otra persona un acercamiento previo o que ustedes ya tengan confianza previa con la persona porque si no eso se puede malinterpretar. no solo por problemas legales sino porque también hay personas que no les gusta que les toquen. ¿Vale? Se darán cuenta que no a todo el mundo le gusta que alguien se le acerque, que alguien le abrace ni que... Sí, así que tengamos mucho cuidado también chicos, aquellos que han dicho pues lo abrazo o lo no sé qué, no sé cuánto, tengamos también mucho cuidado con el contacto físico. Primero, sobre todo lo que tenemos que hacer en estas situaciones es, como decían las compañeras, validar la emoción. Si la otra persona está llorando, muchas veces no necesitamos mucho que decir ni que hacer. Simplemente estar al lado de la otra persona, dejar que la otra persona llore y sobre todo tener muchos pañuelos de papel cerca. ¿Vale? Consulta psicológica infaltable los pañuelos de papel y cualquier sitio que nos vayamos en nuestro bolsito, pañuelitos de papel y naturalizar también el llanto, naturalizar la tristeza y validar la emoción que está sintiendo la otra persona. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí sobre esto que les estoy contando? Profesor, ¿y en caso sería nuestra familia que pase por eso? ¿Sería válido abrazarla y hacer todo eso, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el... Para ir por partes. Para ir por partes. Mi... Mi... Alisson, Alisson, dame un segundo para ir por partes. para resolverle primero a Alisson Sierra y ahora te resuelvo a ti, Alisson Pineda, ¿vale? En el caso de la familia, amigos, etcétera, sí, porque obviamente son personas cercanas a nosotros, ¿vale? Personas con las que yo tenga confianza, si puedo abrazar, etcétera, o sea, en principio no habría problema, estaría justificado, ¿vale? Pero, este... Yo estoy hablando de situaciones de catástrofes, con personas desconocidas, con si alguno de ustedes se dedica a la clínica, etcétera, tengan mucho cuidado con el contacto físico siempre, ¿vale? Eso es lo que quería referirme, Alisson, ¿sí? Personas cercanas, si está justificado, pero igualmente tengamos mucho cuidado con el contacto físico. ¿Sí, Alisson Pineda? Ahora sí. Profesor, por ejemplo, mi mamá hace muy poco, será una semana, un día como hoy día, falleció mi abuelito, y mi mamá obviamente perdió a su papá, y lo que hicimos ayer en una reunión familiar fue como que lo que hizo tristeza justamente, empezar a hablar de los buenos momentos que tuvimos con mi abuelito, al principio lloramos, pero después empezamos a reír por las ocurrencias, ¿no? Que tenía mi abuelito en vida, también mi papá perdió a su hermano, que es mi tío, y también empezaba a contar a mi papá su manera de como que descargar su dolor, era, no, primero yo le decía que no se prive, ¿no? del llanto, que era normal llorar y que tenía que llorar que llore, y que empezaba a contar, qué era lo que pasaba con él de niño, y después ya se reía, y ahora ya están mejor los dos. Qué bueno, qué bueno, me alegro, Alison, qué bueno. De hecho, la estrategia que han hecho es la más adecuada, ¿vale? La estrategia, chicos, debe ser justamente esa, ¿no? El recordar los buenos momentos, ¿no? Como dice también la compañera por ahí, Yahaira también, que a veces después de tanto tristeza, como que uno ya libera, limpia, a veces llorar, ¿no? Parece una tontería, pero es que a veces llorar es como limpiar un poco el alma, cuando uno llora y ya suelta todas estas tristezas, ya como que se relaja, se queda tranquilo, esto es lo que a ustedes a veces le ha pasado, Que está en momentos de frustración, de mucha tristeza, de momentos angustiantes, etcétera, como que rompe, llorar, libera, y ya después, pues bueno, vive la situación con naturalidad. Y al final, chicos, aceptar un poco que, repito, que la pérdida es parte de la vida también, ¿vale? Vamos a identificar, ¿no? El procedimiento un poquito, entonces, chicos, solo para situarnos, ¿vale? Todo esto es un poco contextualizar y el segundo módulo será un poquito más para intervenir, etcétera, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer en un suceso de pérdida, ¿no? De primeros auxilios es informar del suceso. Decían algo por ahí también interesante cuando les preguntaba sobre el extracto este de Bombó, me decían algo como estar en otro lugar. Pregunta, ¿qué significa estar en otro lugar? ¿Qué es para ustedes eso de estar en otro lugar? Un lugar donde ya no haya dolor, no haya tristeza, sufrimiento, donde la persona ya puede estar tranquila y en paz. Creo que eso es un consuelo para las personas, por ejemplo, para muchas personas que los familiares han estado con COVID y es muy complicado porque yo tuve mi tío que estuvo con COVID y él mismo cuando le hablábamos sufría y lo veíamos y llorábamos, pero ahora también a mi papá le dice, está en un lugar mejor, ya no sufre, está más tranquilo. Y es como que mi papá lo alivia, es que él ya no sufre con esta enfermedad. Te refieres en el plano de la muerte, entiendo. Sí, siempre. Vale, vale. Esto de estar en un lugar mejor, a veces también es algo como que un poco un arma de doble filo, ¿vale? Sí es cierto que ayuda mucho a aquellas personas que tienen una, digamos, una tendencia mucho más católica, mucho más cristiana, pero en todos los casos no es así. Por ejemplo, en el caso de los niños, imaginemos que nosotros tenemos una situación de catástrofe en la que tenemos que hacer una intervención y nos topamos con un niño. Imaginemos que nosotros tenemos que ir y decirle al niño, informarle, por ejemplo, que su madre, su padre, su hermano ha fallecido. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí, Karen López. ¿Cómo le dirías esto a este niño? O niña. Puede ser Karen o puede ser quien quiera, también puede levantar la mano y decirme. ¿Stacy? A ver, esas habilidades comunicativas. A ver, bueno, creo que para poder comentarle a un niño sobre el suceso, primero físicamente creo que hay que ponernos al tamaño, por decirlo así, del niño, para que él pueda tener como una mejor visión de las facies que voy a dar hacia, o sea, que voy a mostrar mientras esté hablando y comunicándole el suceso. De ahí, este, podríamos comenzar, o sea, no tengo una buena idea porque creo que en realidad no soy muy buena con los niños en mi caso, pero creo que sería, o una vez escuché que sería bueno comentarlo despacio, pero con los sucesos que de verdad habían pasado. Obviamente no se le comenta con se murió, no, así no, sino que de manera despacio y que el niño pueda entender qué es lo que ha sucedido. Vale, estupendo, pero entonces le diríamos al niño o niña que la mamá, el papá, los hermanitos ha fallecido, ha muerto, ¿no? ¿Coincidiríamos todos que hay que decir que alguien ha fallecido, Stacy? ¿O haría frases como está en el cielo? Yo no usaría la frase de que está en el cielo porque muchas veces el niño puede interpretarlo a su manera, o sea, podría, yo podría, yo en mi persona le diría que ha fallecido y depende de lo que él me responda, como dice Yajair en el comentario, de ahí iría explicándole poco a poco según él comprenda. Estupendo, estupendo, muy bien, genial. Es muy importante, chicos, empezar el procedimiento informando del suceso, sea cual sea la edad del niño, la edad de la persona, vale, yo pongo el caso de los niños porque es bastante más complicado, en el caso de una persona adulta es un poquito más, digamos, fácil, entre comillas, nunca es fácil comunicar un suceso catastrófico, pero es un poco más accesible en base a la edad, en el caso del niño es mucho más difícil, sin embargo, siempre, chicos, ser lo más sinceros posible, no hay que entrar en detalles, obviamente, no hay que entrar en detalles escabrosos, ni contar todo con pelos y señales, pero sí informar de la realidad, lo que ha ocurrido, cómo ha sido y ya está. Seguramente a la otra persona le va a doler, le va a sentar mal, y es ahí donde nosotros tendremos que contextualizar la pérdida, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los niños, si fuera un niño, tendríamos que contextualizarlo, en el caso de una pérdida, por ejemplo, de una mascota, si alguna vez han tenido una mascota, o como decía, por ejemplo, la compañera Illa Jaira, que lo explicaba muy bien, preguntar algo básico es, ¿sabes lo que es la muerte? Por ejemplo, ¿no? Para saber un poco en qué línea está el niño, si sabe lo que es la muerte, si no lo sabe, y a partir de ahí le contamos el suceso, ¿por qué? Porque como decía la compañera Stacy, si nosotros le decimos a un niño, pues por ejemplo, papá o mamá están en el cielo, un niño lo puede contextualizar de cualquier forma, ah, si le diga que están en el cielo se habrá ido a lo mejor en un avión, o se habrá ido con Superman, y la semana que viene lo veo, no sé cuál puede ser el razonamiento de un niño. ¿Yo cómo lo haría, Alison? Yo lo que haría sería, para informar del suceso, buscar el ambiente. Primero es importante, chicos, situar a la persona en un ambiente correcto y adecuado, ¿vale? En el caso de los niños, se suele trabajar generalmente en su casa, ¿vale? Si es un suceso fuerte, lo ideal es hacerlo para informar del suceso en casa, no siempre son las mejores situaciones, hay momentos en los que puede, pues, yo que sé, en zonas más desfavorecidas o lo que sea, tiene que ser ahí mismo en la localización, pero la idea es intentar apartar al niño, a la persona y contarle el sucesor tal cual ha sucedido, ¿vale? Buscando las mejores palabras. Una vez hecho esto, contextualizar qué es lo que hacía tristeza en el vídeo, ¿vale? ¿Cuál es la pérdida actual? Dentro de, a lo mejor, otras pérdidas. Frases que pueden ayudar, chicos, más allá de las cosas pasan por algo o a todos le pasan, frases que pueden ayudar. No imagino el dolor que debes estar sintiendo. Nunca le digan a alguien, chico, te entiendo, sé por lo que estás pasando, porque yo estoy seguro de que ninguno de ustedes sabe por lo que puede estar pasando a la otra persona. Yo, seguro, 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 no sé lo que debe haber sido para Alison haber perdido a su abuelo. Que yo he perdido al mío, por ejemplo, también, y para mí fue un suceso muy doloroso en mi vida, pero yo no puedo comparar mi pérdida con su pérdida. Frases que podemos utilizar, no me puedo ni imaginar lo que debes estar sintiendo. ¿Vale? Esa es una frase que podemos utilizar si no queramos tirar de las clases como de de repertorio. Y de ahí, periodo de adaptación, lo más normal es que en este momento, lo más normal, no siempre, es que la persona llore, pueda estar en periodo de shock. En ese momento lo que tenemos que hacer es un periodo de adaptación. ¿Vale? Como futuros terapeutas, recomendaciones también de posibles situaciones de crisis muy fuertes. ¿Vale? Una de las técnicas mejores de contención a veces es el uso de determinados fármacos. Nosotros no podemos recomendar fármacos, ni mucho menos, lo saben, pero en situaciones de mucha de mucha angustia, de un momento realmente fuerte a nivel psicológico, se pueden recomendar, por ejemplo, tomar una valeriana, ¿vale? La valeriana no se necesita receta médica ni nada y son medicamentos que lo que hacen simplemente es como que calmar un poco a una persona que está en una situación muy, muy fuerte. Tenemos una situación en la que, tío, pues yo qué sé, acabas de perder a tu madre en un suceso así rápido, muerte súbita, estabas en ese momento, ¿vale? Pues solo se podría recomendar pues remedios naturales que puedan a lo mejor ayudar un poco a la persona o si no, la valeriana es natural, ¿vale? Las valerianas no son no son medicamentos que necesiten receta médica ni mucho menos, ¿vale? Una valeriana sí puede ir uno a la farmacia a comprarla y es un relajante, ¿vale? Tila, etcétera, ¿para qué? Porque la persona en ese momento hacer como que un abordaje psicológico en el momento es muy difícil, o sea, entendamos también que hay situaciones en las que la persona va a explotar y no necesariamente nosotros vamos a ser capaces de contenerla, o sea, lo que necesita esa persona es un periodo de adaptación, ¿vale? Puede necesitar eso pues, determinados relajantes. Si no, como dice también la compañera, puede, se puede solicitar ayuda de un psiquiatra que le recomiende, por ejemplo, algún tipo de ansiolítico, ¿vale? Sobre todo, aquí vamos a tirar la parte de ansiolíticos, ni antidepresivos, ni nada de eso, ¿vale? Estamos hablando de ansiolíticos que lo que hagan simplemente sea como bajarle un poco los decibelios a esa persona, ¿vale? No sé si las películas en las telenovelas, ¿vale? Lo que se ve en las telenovelas también pasa en la vida real, yo lo he visto, soy un ejemplo de que eso puede ocurrir en una situación de fallecimiento actual, de pérdida actual, en la que la persona, ¿no? en las telenovelas puede empezar como que a tirarse de la camiseta y a golpear y, ¿vale? En un momento de primeros auxilios, ¿vale? Tenga usted en cuenta que cualquier situación es posible, no solo se queden con la situación en la que la persona llora, ustedes le dan un pañuelito de clines y está todo resuelto, no es así, hay momentos en los que son muchísimos más fuertes y que ustedes para contener a esa persona van a necesitar de otras estrategias, ¿vale? ¿Sí? Estupendo, estupendo. Bueno, veo que me están siguiendo. En definitiva, lo principal en este tipo de situaciones es el valor de nuestra presencia, ¿vale? Si no sabemos qué hacer, la recomendación, la mejor recomendación que yo les puedo dar, si no sabemos lo que hacer, si no sabemos lo que decir, si como dice la compañera, mira, pues yo no sé consolar, no soy muy bueno consolando, no sé qué decir en nuestras situaciones, valoren la presencia del otro, ¿vale? El saber, como decía también al principio, que uno está ahí, ¿vale? El valor de, pues, la mano tendida, un abrazo, el hacer entender a la persona que necesites lo que necesites, estoy aquí, ¿vale? Y a veces incluso desde la distancia, o sea, yo he estado en una ocasión, yo recuerdo una sesión terapéutica que tuve, que fue de lo más inverosímil para mí, nunca en mi vida había tenido una sesión así, pero bueno, aprendí algo, ¿vale? Yo tuve una sesión, chicos, en la que, les puedo decir que la mayor parte del tiempo éramos callados, o sea, una sesión en la que yo prácticamente ni hablé y la otra persona tampoco habló, o sea, la persona llegó a consulta, cogió ahí, empezó a llorar por una serie de situaciones X que tenía, de duelo, y estaba ahí, repito, limpiando su alma y yo es que no sabía qué decirle a la mujer, yo estaba ahí en una situación también, como terapeuta y seguro que a usted le va a pasar, hay situaciones también en las que no saben qué decir, porque la situación de verdad, dices, tío, es que de verdad no me puedo ni imaginar lo que debe estar pasando esa señora, qué puedo yo decirle, no sabía nada ni lo que decir, y yo solo me quedaba ahí, le pasaba un pañuelo de papel, recuerdo la cena como si fuera yo, yo tenía los clines aquí a un lado, le pasaba a uno, la señora empezaba ahí, le pasaba a otro y así estuvimos un rato bastante largo, en ningún momento ni me acerqué a ella, yo estaba aquí, la otra persona estaba allí, y cuando se fue, ya se fue, se fue bien, se fue calmada, tranquila, y lo único que le hice, dice, no, es que me tengo que ver ridícula, recuerdo, que yo decía, no, pues me tengo que ver ridícula llorando tanto, y le dije, no, lo que te ves ahora es un poco como cosa, pero ridícula no, nos limpiamos, nos limpiamos, dime. Eso es también suceder que bueno, yo tuve sido un caso, bueno, le he pasado también por día a alguien ser querido, y bueno, hasta el día de hoy sí me afecta, y bueno, a veces como una persona ha perdido, sí, alguien que ha formado parte de su vida, un esposo, su papá, hijos, tal vez cerca a su familia, no hay una persona confiable, que tratara de que no, o sea, uno sabe cómo es esa persona, es así, si hablo con ella, no, qué tal, me juzgan, no, es mejor como que buscar a un especialista, o alguien que sí te sepa comprender, porque en algunas veces, contamos a alguien lo que nos pasa, y luego lo está divulgando a otras personas, y es así. Sí, a veces también, pedir ayuda, chicos, también, si uno no es capaz de manejar una situación, saber pedir ayuda también está dentro de nuestras limitaciones, tío, si no sabemos algo, pues, no lo sabemos, y repito, hay situaciones en las que ustedes ni siquiera van a saber abordar una situación, esta situación X, como ocurrió a mí en un momento X de mi vida, no tenía ni idea de lo que hacer, y por eso te digo, si uno sabe, si uno cree que lo va a contar, si uno, no está en esa situación, Heidi, lo mejor a veces es, mira, yo no sabría cómo hacer esto, mejor pedir ayuda, ¿vale? ¿Sí, Sandra? Creo que se lo escucha bajito. ¿Hablo más alto ahora? Sí, está mejor. Perdón, a lo mejor es que me estoy alejando mucho del ordenador y tengo que acercarme al ordenador un poquito más, perdón, perdón. Eso que, comentarle algo. Coméntame, coméntame. Es que yo tengo una duda de cómo evitar este, tener una relación de simpatizar con un paciente o algo así, porque yo hace dos días tengo una amiga que tiene una prima que ha sufrido de tocamientos durante muchos años y la chica vino y me contó y traté de darle contención emocional, pero yo no podía quedarme así como de evitar poder hacer algo por ella. Entonces, lo que ella necesitaba era apoyo económico, un sustento donde ella se sienta segura. Yo sé que se debe evitar, no sé, como que meterse más allá en lo personal. O sea, tampoco es que soy terapeuta ni nada por el estilo, ¿no? Pero trato más o menos de regirme a eso. Entonces, yo no podía evitar ver su realidad y hacerme de la vista gorda y decir, ya, pues solamente te doy palabras de contención y ahí queda. Entonces, ¿cómo podríamos o podría encontrar un punto de equilibrio para evitar mezclar lo personal más allá de lo que realmente deberías hacer? Vale, es una gran pregunta, Sandra. Aquí van a entrar en juego dos cosas. Una, la experiencia, sobre todo la experiencia y la segunda, entender, perdón, que también somos humanos, ¿vale? O sea, no conectar con ningún paciente, persona, ¿vale? Porque también necesariamente tienen que ser personas, tienen que ser pacientes, es muy difícil. Yo siempre que voy por la calle, por ejemplo, Sandra, pienso en eso. Yo creo que a todos ustedes les han pasado, ¿no? Situación X, ¿vale? Lo que te está pasando a ti, pero por ejemplo, otra situación, Sandra, ¿nunca te ha pasado que tú vas por la calle, por Avenida Caima? ¿Cuántas veces han ido por ustedes por Avenida Caima y ven alguna persona mayor que está ahí como que en una situación que ustedes ven de precariedad y se les rompe y se les rompe el alma por dentro? Tendrías que ser un ser anti... Dios, tendrías que ser un ser moralmente súper, vamos, sin corazón casi para que no se te rompa el alma al ver, pues, una persona mayor, por ejemplo, pues que le falten, a mí me pasa, ¿no? Que le faltan a lo mejor las manos y no se te rompe el alma por dentro y no le quieres llevar un sol o ves a una persona unos pasitos más adelante y también se te rompe el alma porque está pidiendo y lo que te está pasando en esta situación, ¿no? Con esta persona que también, pues, obviamente, te toca la fibra, ¿vale? Eso es normal, tenemos que aceptar que que se nos rompa el alma y que nos impliquemos emocionalmente en determinadas situaciones es de lo más normal. Pero lo que tenemos que aprender también es que no podemos ir dándole un sol a todas las personas que vayamos por la calle porque a mí me pasa que en situaciones X yo digo, vale, a esta persona es el único sol que voy a dar hoy porque si voy caminando desde plaza de armas hasta llegar a mi casa dándole un sol a todas aquellas personas que me dan pena o que me llegan, que conectan conmigo, voy a llegar a casa pues, sin nada de dinero, ¿vale? Bueno, uno tiene que hacer una buena acción o saber que también en eso que puede conectar a una persona poniéndose límite, eso no te convierte Sandra en mala persona que es a veces como lo que uno piensa, uno dice, bueno, es que como como no le fui dejando un sol a todas las personitas soy una mala persona, no, no es así y esto aplica para la situación que tú estás diciendo, aplica para cualquier paciente, aplica para cualquier persona a la que ustedes apoyen emocionalmente, no son malas personas por no darle un sol a todos aquellos que están en Avenida Caima, en Plaza de Armas, no son peores personas por desligarse emocionalmente de esas personas que vienen a nosotros buscando ayuda porque es que nosotros tampoco a veces nos da la vida, o sea, muchas veces y se harán cuenta cuando empiecen ya en la práctica profesional, muchas personas también van a ocurrir a ustedes en busca de apoyo emocional, a mí me ha pasado y estoy seguro que a ustedes cada vez les tiene que pasar más y cuando empiecen ya a dedicarse realmente a la profesión, acudirán ustedes cada vez más personas y desde luego habrá más personas que conecten con su fibra pues por necesidades económicas, incluso ahora personas que digan no puedo pagarme un psicólogo, ustedes van a trabajar gratuitamente, eso es algo que tendrás que ver también Sandra, o cuántas personas acudirán a ti que tienen problemas a nivel económico, esto es algo así como no le des el pez, enseñala a pescar, lo que tenemos que hacer en estas situaciones en las que las personas tienen problemas económicos, problemas de búsqueda de trabajo en todo caso es darles herramientas para que esas personas pues puedan acceder a un trabajo o buscarse la vida o porque si no al final Sandra ahora porque es una, pero imagínate a todas las personas que empiezas a socorrer, que tengan necesidades económicas, que tengan necesidades emocionales y tú empiezas a abordar todas y cada una de ellas, ya te digo yo que lo más probable es que en algún momento eso te te dedicaste totalmente, eso por un lado y por el otro como les digo la experiencia les va a ir ayudando la experiencia al ver un caso tras otro tras otro al final uno como que también va aprendiendo a desligarse de bueno pues de alguna forma a desnigarnos un poco de esa carga emocional. No te desvinculas nunca ni de un paciente ni de una persona pero si de alguna manera digamos que sabes desligarte, llegar a casa sin que todos esos problemas que te había contado esa persona te abrumen, sin que tú te vayas porque te va a pasar, a mí me ha pasado situaciones también de estas duras en las que tú ibas a casa y te quedas pensando en esa persona y cómo puedo ayudarla y le escribes y bueno es que si estás en esa situación al final Sandra quieras que no no tío pues no vives pero al final es que si no les pasara eso Sandra no estarían en la carrera correcta si no sintieran apego si no sintieran conexión con aquellas personas que van a ustedes en busca de ayuda es que quizás no estén en el lugar adecuado ¿no? y Sandra también algo que ayuda a desahogarnos con otro colega a veces si tú te sientes abrumada por tú has ayudado a la persona la te ha dado consejo sientas que necesitas hacer más pero te lo replanteas de alguna manera acude a a un compañero compañera colega a que te pueda a lo mejor yo que sé orientar ¿no? también dar dar apoyo y orientarte en lo que en lo que crea que puede ser mejor ¿no? no sé si respondo un poco a lo que sí, sí profe muchas gracias me ha ayudado bastante porque he estado en una crisis ahí gracias ni me lo imagino ni me lo imagino debe ser muy difícil atender a las demandas constantes que que tenemos en el mundo externo ¿no? sobre todo a los que somos así como que conectamos mucho con el mundo hay muchas cosas que no dan pena yo por ejemplo hoy estaba viendo el vídeo este que seguro que ustedes han visto que se ha vuelto viral el del animalito este es un ratón no un ratón no es un una rata de laboratorio ¿vale? y se ve el vídeo este que ha circulado mucho en redes y se ve él explicando que es un ratón de laboratorio y que con él testan todos los productos cosméticos etcétera y él dice que bueno que es normal porque para que los humanos salgan adelante tienen que probar pues todos los productos con él ¿no? los fármacos etcétera y desde luego pues me rompió también ese vídeo de alguna manera conectó conmigo y te vas a replantearte también bueno pero es que realmente todo esto es necesario ¿no? el maltrato animal te replanteas un montón de cosas ¿vale? no se sientan tampoco mal por autoanalizarse a uno mismo Sandra este Yasmín Alison Heidi porque eso también es parte de la autosprección ¿no? la intosprección perdón es el hecho también de estar constantemente autovaluándonos a nosotros mismos y eso yo creo que es muy positivo eso nos hace entender y saber chicos que somos humanos y que tenemos un corazón y que somos seguramente mejor personas de lo que de lo que pensamos o de lo que o de lo que creíamos ¿no? ¿vale? pero sobre todo nunca se sientan culpables por 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 no hacer mucho más por otra persona ¿vale? ¿sí Sandra? y el resto también va aplica para todos ¿sí? tengo una duda yo una vez escuché a una persona hablar de que o sea digamos si usted escucha a una persona gritar ¿ya? de dolor esa persona le gustaría escuchar aún más el grito o sea de otra manera ¿cómo se le dice a esas personas? no tengo ni la más remota idea no sé si alguien pueda responderte ¿alguien sabe la respuesta de su compañera? yo no lo sé yo he escuchado a personas decir como que digamos estamos pasando por la caída y está gritando el dolor y yo digo como que ay qué pena ¿no? y el otro debería gritar más o sea es como que dice a ver ¿cómo lo explico? no sé se siente raro escuchar a esa persona porque te dicen como que ojalá gritar más o debería gritar más o me gustaría escucharlo gritar más o sea que sufra más a eso me refiero ¿eso no son masoquistas? no ¿a que te refieres que a esa persona querría sufrir más? le gustaría escuchar que esa persona sufra más no masoquista es cuando el dolor es con uno mismo cuando tú quieres ver el dolor de otro ¿te refieres? sí pero no no tendría la respuesta Alison o sea masoquista es con el dolor del uno mismo pero con el dolor de otro pues puede ser algo como dice el compañero Jairo ¿no? falta de de sensibilidad sociopatía ¿vale? ¿es una persona que puede ser posiblemente trastornada? no lo sé no lo sé no me gusta no me gusta poner etiqueta Alison profe podría ser como como un rasgo de personalidad más o menos porque no me suena tanto como que sea un una persona enferma de tal situación sino de que pueda llegar a sufrir a sentirse satisfecho con el dolor ajeno pero yo lo llevo más como un rasgo habría ahí muchas cosas que analizar desde luego aventurarse a lanzar como un un posible diagnóstico una posible idea es que habría que ver muchas cosas ¿no? es que hay personas que por ejemplo eso pues quizás no pueden sentir ¿no? las personas que que no sienten placer que no sienten dolor ¿no? anedonia o quizás a lo mejor lo busca en otra persona puede tener que ver como me dice la compañera raconte de personalidad no lo sé tendría que tendría que estar con esa persona y ver pues como es el rollo ¿no? intenten de todas maneras chicos no poner etiquetas ni ni hacer planteamientos en base a suposiciones etcétera porque uno tampoco sabe lo que ha ocurrido en esa situación X por ejemplo ¿vale? a lo mejor esto de ¿cuántas veces se ha repetido esa situación que dice la compañera Alison para yo poder decir que eso es frecuente constante ¿vale? también este hagamos uso ¿no? de la observación y de y de un montón de técnicas que ustedes ya ya conocen o que irán conociendo ¿vale? yo solo lo escuché era mi compañera en mi antigua universidad o sea y pero yo no yo solo lo escuché una vez pero yo supuse ¿no? que también cuando uno dice eso puede ser porque esa persona le hizo daño o amenaza o de repente no lo dijo como tal o lo dijo en broma o sea no se puede tomar tan en serio pero pero esa persona o sea ni siquiera era no sé si habrá sido a lo cercana o eso pero yo solo no le dije nada como que lo escuché y solita no le pregunté ¿la conoces? ¿te ha hecho algo? ¿qué pasó? nada vale por eso te digo que a veces como que sacar suposiciones es mejor no no hacerlo ¿vale? bueno anyway en cualquiera de los casos retomando este este módulo ¿no? de procedimientos de primeros auxilios la idea era un poco enmarcar hoy estos procedimientos sobre todo repito de prevención más que de intervención como tal repito es solo de prevención contención no llega a ser en esta primera parte un abordaje a las necesidades de de la persona del paciente como ustedes quieran llamarlo ¿vale? solo es un acercamiento ¿vale? repito esto ha sido solo un acercamiento a lo que es una amenaza lo que es un riesgo ¿cómo podemos nosotros situarnos frente a eso desde una perspectiva generalmente de observador ¿no? desde desde lo dejanos que también es totalmente válido ¿vale? para hacer un poco un cierre de de lo que quería contarles el día de hoy para para ir este finalizando y dar paso algunas de sus preguntas que por favor tengan que ver sobre todo con 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 el abordaje o con la prevención de primeros auxilios quiero hacer el cierre diciéndoles justamente esto chicos ante cualquier situación de 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 riesgo de vulnerabilidad de amenaza ¿sí? lo que tenemos que hacer principalmente chicos es dos cosas ¿vale? una lo mejor que podemos hacer siempre es situarnos en que cualquier situación ¿no? cualquier circunstancia puede producirse ¿vale? o sea hacernos entender a nosotros mismos y las personas que están en nuestro entorno que por ejemplo el coronavirus es posible para todos y que en realidad es algo que nos puede tocar porque cuando uno entiende que las situaciones azarosas que las situaciones catastróficas que las situaciones que nosotros podemos catalogar como circunstanciales imprevistas pueden pueden dar lugar ¿vale? cuando uno le da lugar a lo circunstancial como que ya no tiene como que ya no tiene tanto miedo a a a esta situación digamos ¿vale? o sea como que ya uno prevé que es algo que puede ocurrir cuando uno plantea que la muerte es parte de la vida que es algo que en una situación de de catástrofe de emergencia de repito de de amenaza de riesgo es plausible y es posible ya uno este bueno como que está un poco más preparado a esta situación ¿vale? eso por un lado ¿no? prever que todo lo circunstancial es posible es plausible ¿vale? y por otro lado ver nuestro punto en este caso como personas que validan la emoción de un otro más que aventurarnos chicos siempre a a intervenir a saber decir algo sepamos sobre todo escuchar validar simplemente estar atentos estar ahí y ya está ¿vale? repito yo creo que eso sería lo más lo fundamental que podríamos sacar el día de hoy en este primer módulo de primeros auxilios ¿vale? sobre todo de una perspectiva más digamos este desde lo desde un papel más de observador repito ¿vale? desde la observación desde desde la contextualización desde la adaptación ¿sí? y ya en la siguiente en el siguiente módulo ya vemos un espacio un poquito más dedicado al abordaje ¿vale? ¿sí chicos? nos queda claro un poquito más en esto sí profesor estupendo estupendo ahora quería darles un espacio para que hagan alguna duda o consulta que puedan tener quería hacer una práctica pero es muy difícil quería hacer una dinámica pero la verdad que con esto del rollo virtual a veces hace como un poco complejo así que más que hacer eso me gustaría dedicar estos últimos minutitos a que puedan hacer alguna pregunta que sea específica de ser posible chicos para unirnos por las ramas sobre primeros auxilios ¿vale? que puedan tener sobre dudas de primeros auxilios que les haya quedado así como en el tintero de lo que hemos visto hoy Alison Profesor y usted puso el caso en que ¿cómo decirle no a un niño que ha perdido a un ser querido a su padre a su madre ¿cómo contextualizar? entonces ¿cómo sería? usted dijo que a los adultos es un poco más fácil pero ¿cómo sería en una persona mayor que bueno entre comillas es más fácil porque yo soy quien le dijo la noticia a mi papá que mi tío murió y fue muy difícil de decir pero quería saber cómo se le diría a una persona de ochenta ochenta y tantos años que su hijo o que su esposo ha fallecido de la misma de la misma forma en realidad Alison sí tenemos que tener claro que no hay como una especie de de diálogo ¿no? o sea como un un texto que nosotros podamos aprendernos como si fuera una película ¿no? nos aprendemos un diálogo y ese diálogo vale para todas y cada una de las personas ¿vale? eso no es posible y como dice también por ahí la compañera de Jaira no hay ni una fórmula ni hay un texto que sirva para todas las personas porque cada persona si algo nos ha enseñado la psicología es que cada persona es diferente cada persona es un mundo y tú conoces mejor que nadie a tu abuelo conoces mejor que nadie a tu padre así que seguramente tú mejor que nadie sabes cuáles son las palabras idóneas que podrías utilizar con esa persona cuando es alguien cercano a nosotros chicos relativamente es un poco más sencillo en tanto en cuanto yo conozco un poco más a la persona o sea yo sé entre comillas poder cuál era la relación con ese hijo cuál era la relación con su esposa si la que fallece es la esposa o quien fuera bueno y ahí se supone que tengo un poco más de chance con el que con el que trabajar ¿no? pero es que ahí Alison realmente una una fórmula una frase que tú pudieras decirle algo que no le haga sentirse mal porque a veces lo que ocurre Alison es que uno busca decir las cosas de la mejor forma no por causarle dolor a la otra persona sino por el dolor que nos causa a nosotros ver el dolor que tiene la otra persona ¿vale? te explico esto a veces como que tú quieres buscar la mejor forma de decirle a tu padre por ejemplo ¿no? tu hermano ha fallecido porque cuando tú veas a tu padre mal la que se va a sentir mal eres tú y lo que quieres aliviar no es el dolor de tu padre sino tu propio dolor ¿vale? no nos esforcemos chicos tanto en paliar nuestro propio dolor ¿vale? o sea aceptemos que nosotros también vamos a sufrir cuando la otra persona sufra porque es algo que me he dado cuenta de que de que pasa mucho ¿no? que preguntan mucho los profesionales incluso o en terapia también como que te preguntan mucho en plan bueno ¿y cuál es la mejor forma de hacerlo? porque ¿de verdad me sienta mal? o me siento súper mal tal cuando por ejemplo pues tengo que comunicar una mala noticia ¿no? pues ¿cómo le cuento yo ahora a mi hijo pues por ejemplo que me estoy divorciando ¿no? que es otra otra pérdida porque cuando yo lo vea tan mal me voy a desmoronar entonces lo que está buscando es que tu hijo no esté mal lo que a ti te angustia es que cuando tu hijo esté mal tú estés mal ¿vale? así que Alison repito digas lo que digas a la otra persona le va a sentar como tenga que sentarle y lo que tú tienes que hacer es estar ahí con ella ¿vale? o sea contarle repito los sucesos como han sido lo que ha ocurrido si es un un fallecimiento ha sido un fallecimiento si es una ruptura este un divorcio por ejemplo pues papá y mamá se están divorciando o nuestros padres se están divorciando o lo que fuera ¿vale? cualquier situación tienes que contarla tal cual es y vendrá lo que tenga que venir ¿vale? pero es lo que cuando por ejemplo yo para mi papá cuando a mí me dijeron por ejemplo a mí me dijeron la noticia a la una una y tanto una y media y yo aquí nomás en mi cuarto lloré mi mamá su hijo lloró y mi papá estaba en el primer piso este comiendo y mi mamá cuando le dije lo primero que hice fue prepararle una aspirina a mi papá porque mi papá es hipertenso y sufre mucho del corazón y al darle la aspirina como que lo calmamos pero o sea ya sabíamos que mi tío tenía esa enfermedad y que en cualquier momento ya se iba a ir pero para eso a nosotros ya nos avisaron un día antes y que ya estaba mal y que el oxígeno ya se le estaba acabando y al momento de decirle traté de decírselo poco a poco pero como usted dijo decirle que él falleció y que y lo primero que iba fue reaccionar es desesperarse porque mi comitivo era el más cercano y desesperarse llorar le dimos un poco de agua de azar la aspirina le ayudó y al final mi mamá le dio un relajante y así fue y ahora después del siguiente día mi papá quiso como no pudimos viajar a Lima velarlo y así se calmó y ahora ya está mejor estupendo estupendo Hicieron muy bien procedieron de la mejor forma situaron a la persona en un espacio y fue bien o sea bueno fue bien dentro de lo relativamente de lo que de lo que se puede hacer en una situación como esa yo ahí también les digo chicos algo muy importante que quizás sea una de las de los aprendizajes más valiosos que yo aprendí también en su momento yo soy responsable chicos de lo que digo de lo que hago o de lo que siento en estas situaciones de crisis situaciones de amenaza situaciones de primeros auxilios situaciones X que se puedan dar yo soy responsable y yo tengo las herramientas obviamente como conocedor que somos de lo que puedo decir de lo que puedo hacer de cómo puedo orientar pero yo no soy responsable de cómo va a actuar la otra persona o sea yo decir que haciéndolo de esta forma con un poco estas frases digital la cosa va a salir de la mejor forma pues no tampoco y eso repito se lo va a dar la experiencia o sea como ustedes vean distintas situaciones probarán algo que a lo mejor durante toda la vida les ha funcionado y llegar a una persona X a la que la contención pues no le sirva lo más mínimo y en lugar de la contención con esa persona pues tendrán que actuar más como hizo Alegría con Bonpon y animarla porque parece que en ese caso pues eso va mejor que otra cosa así que repito no existe como un manual de frases que vayan a hacer que las personas no se sientan mal ni existe una pastilla mágica como siempre decimos los psicólogos que vaya a hacer que las cosas salgan como ustedes esperan esperen que siempre en estas situaciones de crisis emergencias ustedes tienen que estar predispuestos a saber que la otra persona va a estar en una actitud de sufrimiento de desesperanza de ansiedad de tristeza y ustedes estén preparados para eso venga como venga lo que tenga que venir ustedes estén dispuestos a recibirlo como dice la compañera incluso de negatividad de catastrofismo lo que nosotros tenemos que hacer ahí es como eliminar un poco este pensamiento catastrófico pero repito en cualquier caso ustedes lo que tienen que estar es preparados a lo que venga ¿vale? no sé lo que me voy a encontrar haga lo que haga yo iré con todas mis herramientas con toda mi buena voluntad mi buena decisión con lo mejor de mí pero yo no sé lo que voy a encontrar ¿vale? y cuando me lo encuentre ahí chicos estoy seguro de que harán lo mejor posible y lo que ustedes consideren en ese momento que es lo mejor ¿vale? pues nada chicos dicho esto me ha encantado este espacio con ustedes la verdad que ha sido gratificante sus preguntas Alison Alison Alcuadrado Alison Sierra Alison Pineda sus intervenciones Sandra Stacy Yahaira Jairo por ahí también la compañera Heidi ha sido muy interesante sus aportes espero que hayan podido rescatar al menos dos ideas que les haya dado si no todo por lo menos dos ideas que nos quedemos yo ya seré muy feliz el día de hoy y lo último chicos también para que se vayan con esta idea futuros psicólogos y psicólogas no tienen la necesidad por ser psicólogos no tienen la necesidad de tener que ayudar a todo el mundo ¿vale? no se sientan mal si en algún momento no han podido o no han querido que también está dentro de nuestra toma de decisiones ayudar a alguien porque pues porque nosotros también somos humanos y porque hay situaciones en las que nosotros o no podemos ayudar o en ese momento el ayudar a otra persona más no te borda en tiempo en espacio en energía ¿vale? así que nunca tampoco se sientan mal por eso ¿sí? pues nada chicos dicho esto yo me despido gracias a todos por estar aquí y nos vemos el día veinti veintialgo no recuerdo muy bien el día pero es el día veintialgo de este mes para la segunda parte ¿vale? así que nada chicos me despido muchísimas gracias a todos buenas noches que tengan una buena semana ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!